Siendo palmitas arriba que seguimos sonando y dice Para mí no bailes Arriba, arriba A ver que suelen las palmitas arriba, vamos Mejor a mis compromesas que me hiciste una mañana Recuerdo que tu curas me abrazaste hasta morir Y ahora te diré que la mano de un amigo Mi corazón prometido en el aire se estuvo Porque cada año más de este vivo prometido Me recortiste con él mucho antes me enteré Me recortiste con él mucho antes me enteré Y me recortiste con él mucho antes me enteré Porque mi amor te diste, te diste, te diste Porque mi amor te diste, te diste En mi corazón Arriba esas palmitas arriba y las vuelvas Hey, 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 ah Bailando, bailando la mano y vamos arriba A ver, ah A ver como suenen las palmas arriba Sí A ver Para que lo bosten Otra vez Esorso ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Buele, lo muevo! ¡Abrí esa palita que se escucha! ¡Vamos! ¡Veá! Siento que tu querido tiempo me lo han robado Diciendo que como no tiene la misma fuerza de ayer Siento que todo de tus besos ya no me abracen tanto No sabéis que serán sin que llegar a perder ¡Vamos! ¡Visquina, me saluda! ¡Ven, así que están! ¡Samos que por ti tan grande es mi querer! ¡Nada como tu abandono! ¡Nadie podrá acabar! ¡Ven, en que ser los antemones! ¡Y no vas conmigo! ¡Abrí ese! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Porque no tanto temor! ¡Si mi corazón me engaiga! ¡Y hoy me decís en que yo no lloro! ¡Abrí esa palita, vamos! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Esa vez, señor! ¡Abrí y va bailando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Otra vez! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No se ve! ¡Vámonos, mami, al fondo ha sido mal! ¡Las palmas arriba! ¡No se vea la carta y las palmas arriba! ¡No se vea! ¡Ey! 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 Gracias.